En anteriores capítulos... Bright y él eran amigos. El 4 de julio pasado decidieron hacer una escapada en coche. Colin conducía. Tuvieron un accidente. Bright salió disparado. No recuerda lo que pasó. Sigue muy pillada con su novio. El que está en coma. Me dijo que te pidiera que le echaras un vistazo. Te juro que no recuerdo la última vez que alguien rechazó la ayuda del gran doctor Brown. La operación es un hecho. Esta es nuestra última esperanza. ¿Qué deberíamos hacer? Yo no puedo decírselo. ¿Y si fuera su hijo? Tu padre les ha dicho que no. Mi padre nunca le ha dado la espalda a nadie que tuviera posibilidades. Usa ese don para ayudar al chico. Deberías hacer cualquier milagro para salvarle. Me lo debes a mí. Antes era más fácil. Cuando no sabía nada de mis pacientes y no me importaba. Se trasladó aquí para ser padre y médico. Sí, aunque no sabía que fuera tan difícil. Bienvenido a los humanos, doctor Brown. Todos los pequeños pueblos que se precien tienen un lugar como este. Un lugar en el que el paisaje invita a sumergirse en él durante un tiempo. El nuestro se llama Bugs Rock. Ha sido dotado de su propia luz celestial. Y eso hace que no haya duda acerca de la existencia de una fuerza superior. La finalidad de Bugs Rock resulta bastante familiar. Es un lugar en el que resurgen los tranquilos días de la infancia. Un lugar sin las responsabilidades del mundo de los adultos. Un lugar lleno de inocencia. ¡Yuuh! Y con este impecable salto, el joven americano de Everwood, Colorado, tiene una medalla asegurada. ¡Oh, oh, oh! Has doblado los dedos 5 con 5. Sin hablar del planchazo que te has dado. 4 con 2. El ruso me dio 6 puntos. Ya, todo el mundo sabe que le gustas a unga. Lástima que los sentimientos de unga no sean correspondidos. ¡Te toca saltar! Aún no. ¡Ah! Nunca te animas. ¿Cuándo te darás cuenta de que mi niñera no comparte nuestro sentido de la aventura? ¡Yuuh! ¡Muy bueno! Si te hago una pregunta, ¿me prometes que no te reirás? No. ¿En qué estabas pensando? Es que tenías una cara... Estaba pensando en los fuegos artificiales que vimos en el camino antes. Los de esta noche. Habrán costado una fortuna. ¿Ah? No puedo estar pensando en ti todas las horas del día, Grover. Verás, a veces también necesito pensar en cosas de chicos, como coches, electrónica, catijolos... Ya entiendo. Está bien, puede que no pensara en eso. Cuenta. Recordaba cuando vimos los fuegos el año pasado. ¿Y?